Porque tengo yo que esperar Para que tu a mi me late Ese es tu dia de suerte No lo tienes que pensar Ya llego la noche Ya llego hasta sentir Que te mojes el discrim Pa' que me la besa a mi Berreando con las ladies Ya que voy hasta morir No te quites ma' baby Sexo quiero de ti Vamos a un cuarto pa' hacer algo mejor Que es en la discoteca vamos muy rico Si lo que tu quieres es lo que tengo yo Vamos a saciar esta pasión La que venga a mi mi perro pa' sentir Le pago el castigo y ya le quito el pan Con un par de rounds Enchulada de mi Andate excitando como yo Ella se mueve bien Si te asilo Ya llego la noche Ya que voy hasta sentir Que te mojes el discrim Pa' que me la besa a mi Perreando con las ladies Ya que voy hasta morir No te quites ma' baby Sexo quiero de ti Yo ya encontré otra La voy pa' encima Esta es una fina Aquella una asesina Yo siempre ando con mi antena activa Pa' la bici en la cama Y ya se pone brava Si se pone brava yo le prendo un fili Para que tripe y se sienta bien chili Si ella no yaquea yo me tiro pa' el loqui Termina arrebatado borracho y sin un peli Ya llego la noche Ya que voy hasta sentir Que te mojes el discrim Pa' que me la besa a mi Perreando con las ladies Ya que voy hasta morir No te quites ma' baby Sexo quiero de ti Y ella no va Si no tienes money pie No va Carro vipa el celular No va Una masión, un trañate No va Y ella no va Y ella no va Si no tienes un bling bling No va Si no me vacas sin champán No va Si no taqueas cuando pille más No va Y ella no va Y ella no va No va Y ella no va Gracias por ver el video.